No seas zombi, muévete. Del 16 al 22 de septiembre, Semana Europea de la Movilidad. La acción está en la calle. Tendremos muchas actividades como juegos infantiles, animación musical, una carrera nocturna, marcha ciclista, un flasmo... Y no olvides que el miércoles 22 es el Día Mundial sin Coches. Ven a Irún. Ayuntamiento de Irún. Irún Goudala.